Bien, te decíamos hace un instante nada más que nos parecía no sólo adecuado sino conveniente tener la posibilidad de dialogar con una persona que es referente de derechos humanos pero fundamentalmente que está vinculado con cuestiones de la salud, la seguridad del paciente. Gaby Koveli tiene la gentileza de atendernos en un día que es importante para todos pero bueno, fundamentalmente para las personas que luchan tanto no sólo por los derechos, por la justicia pero aparte también por la salud pública. Gaby Lautaro de Pinamar, ¿cómo estás? Hola Lautaro, buenas noches. Un gusto, un gusto que me llames para esto en este día. Muchísimas gracias. En la previa, chismoseando un poquitito, me soplabas como una productora externa que aparte del aniversario del nacimiento, el natalicio de Favaloro, era otra jornada... No me pudiste terminar de contar, era otra fecha importante. Que justamente por ser el día del nacimiento de René Favaloro, hoy se conmemora el día de la medicina social que tiene que ver con no solamente la medicina en el cuerpo humano, en las personas sino en esta cuestión de ver las políticas sociales al servicio de la vida de los seres humanos. Este día, a causa del nacimiento de René Favaloro, se conmemora como el día de la medicina social. Gaby, vos sabés que en la previa, cuando estábamos haciendo la introducción, hacíamos un comentario, tampoco una reflexión, no nos creemos tan sesudos. Para eso convocamos a personas como vos. Pero es decir, qué curioso este país que ha tenido grandes personalidades, que han brillado tanto en tantas asignaturas, pero en suma como sociedad, como comunidad, como Estado, como nación, no lo hemos logrado hacer. Es como que, viste, las democracias que se niegan a dar el saltito, viste, del fortalecimiento de las instituciones y demás, hablando puntualmente en cuestiones sanitarias o usándolo como disparador. ¿Por qué pensás que nos pasan estas cosas? No, bueno, voy a hablar de la misma forma que estás hablando vos, ¿no es cierto? No con la razón, sino por un pensamiento. A mí me parece que lo que nos han marcado estas personas, como un René Favaloro, como un Carrillo, como nuestros próceres, fueron altas dosis de humildad, solidaridad y sentido patriótico. Y me parece que hoy eso es lo que falta. Hay mucho de egoísmo, mucho de individualismo, mucho de ganar en el solitario en vez de ganar para todos. Eso es lo que me parece, ¿no es cierto? René Favaloro, si hay alguien que demuestra la humildad, es este grande, ¿no es cierto? Un tipo que fue el creador del Bypass, pero mi admiración hacia él tiene que ver con esto de la humildad, de ser una persona que nació en un pueblo en La Plata, que se fue a vivir a La Pampa porque lo llamaron, porque habían pocos médicos, ¿no? Y ahí donde él llegó, en un pueblito, Jacinto Arauz se llamaba el pueblito, un pueblito lejano en donde había pocos médicos y había un médico muy enfermo, entonces su tío lo llama y él va a ese pueblo y así como llegó a ese pueblo logró crear un banco de sangre y logró bajar a cero la mortalidad infantil. La humildad de ese hombre es mucho más que su ciencia porque tuvo la oportunidad de vivir en Estados Unidos, de irse a cualquier lugar, de tener los premios que te imagines, sin embargo él decide volver a su tierra y morir en la Argentina. O sea, ¿viste cómo dice el tango? No habrá ninguno igual. Bueno, yo creo que es esto. Y además de muchas cosas que por ahí no conocen, ¿no es cierto? De Favaloro, vos hablabas recién de los derechos humanos y obviamente él fue un militante de los derechos humanos por la vida y por la salud. Y vos sabés que fue uno de los integrantes de la Conadet, por ejemplo. Sí, sí. Bueno. Con personalidades no tan recordadas por eso o tan reconocidas por eso. Claro, bueno, uno dice Favaloro y dice Bypass, pero yo diría Favaloro y diría Humanidad, diría Humanismo. Recalcaría algunos principios de él, como por ejemplo el decir que los progresos en la ciencia, y estoy repitiendo sus palabras, ¿no? O más o menos sus palabras, que los progresos en la ciencia y en la medicina solamente serán grandes logros cuando puedan ser utilizados por todos. Eso es lo que él dijo. Qué loco. O por ejemplo... Qué curioso cuando estas personas emprenden misiones que otros desde la razón le dirían, estás loco, esto no se puede hacer. Y bueno, gracias a estos locos todos gozamos de beneficios que nos pueden llegar a cambiar la vida. Estamos complicados de tiempo, pero a propósito de estas cruzadas, no quiero dejar de preguntarte sobre el Estado parlamentario del proyecto de la ley de NICO, que hace pocas semanas tuvo importantes avances a propósito de los dictámenes en varias comisiones. Ya tiene el dictamen unánime favorable y baja a Cámara de Diputados para su media sanción prontamente. No me quiero adelantar, pero yo creo que antes de agosto o septiembre vamos a tener la media sanción. Y voy a agregar algo, aunque te quede un poquito de tiempo. Ley Nicolás, no por un acto de casualidad, ingresó al Congreso exactamente un día como hoy, del 2022. Nació el día en que nació el doctor René Favaloro. Gabi, nos parecía estratégico tener la posibilidad de dialogar con vos un día como este. Así que gracias por todo lo que haces, no solo por NICO, sino por todos nosotros. Así que bueno, celebramos un día tan importante y agradecemos mucho tus reflexiones y la claridad de tus conceptos. No, gracias a ustedes y un gran abrazo a todos los médicos que siguen este faro, ¿no es cierto? Un gran abrazo a todos ellos, porque tenemos muchos Favaloros. Sin duda. Los tenemos. Sin duda, tantos anónimos. Gabi, un gran abrazo y te agradecemos como siempre la gentileza del diálogo. Gabriela Cobellier, referente de derechos humanos, también impulsora de la ley Nicolás, que poco a poco da pasos sólidos allí en el Congreso de la Nación.